El día de hoy, a menos de un mes desde que yo terminé mis funciones en el periodo anterior, desearles en primer lugar el mejor de los éxitos a todos en estos momentos tan difíciles que vive nuestro país en medio de una pandemia y una crisis tan grave. Y ojalá esta Asamblea pueda encontrar esos consensos que tanto necesitan las familias ecuatorianas para salir adelante en este momento duro. También quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, cuya designación marca un hito histórico en el país al tener una mujer indígena, lideresa amazónica, presidiendo una función tan importante como la que representa este Parlamento ecuatoriano. Yendo al tema por el que se me ha invitado el día de hoy, esta es una reforma que tienen en sus manos para primer debate al denominado Código de Ingenios que recoge varias propuestas legislativas que se plantearon en el periodo anterior. Una de ellas, la propuesta de crédito estudiantil sin intereses que en lo personal presenté. ¿Y cuál es el antecedente de estas reformas consolidadas en este informe para primer debate? Primero, reflexionar sobre la importancia trascendental de la educación para el desarrollo de toda sociedad. Normalmente en una familia la necesidad más básica es contar con los ingresos mínimos para poder sostener un hogar. Eso es lo mínimo que toda familia espera. Pero su máxima aspiración siempre es una educación de calidad y sobre todo ese deseo que quienes somos padres, como en mi caso que tengo dos hijitos o madres, queremos que nuestros hijos tengan la mejor educación posible, e incluso siempre una mejor educación que la que nosotros pudimos recibir. Sin embargo, ese sueño de toda familia, de toda mujer, de todo hombre en el Ecuador, hoy está frustrado. Al momento de haber presentado estas iniciativas, que fue el año 2019, ya la situación era muy crítica. Uno de cinco jóvenes en el Ecuador ni estudian ni trabajan antes de la pandemia. Los llamados ninis, con un agravante de género para las mujeres. De los ninis en el Ecuador, el 72% son mujeres, por encima de la media regional que es 66%. Y esto lo podemos cruzar con un dato también preocupante, que es el embarazo adolescente en nuestro país. Tan solo el 22% de las madres adolescentes en el Ecuador estudian. Es decir, 8 de cada 10 al quedar embarazadas, dejan estudiar. ¿Y qué es lo que necesitamos? Darles apoyo, incentivos para que la educación pueda ser una realidad. Esta situación en general, que ya era grave en el Ecuador, tuvo un episodio más dramático que se trató en la Asamblea Nacional, que es el hecho de que muchos deudores de créditos estudiantiles y además beneficiarios de becas a los que en el gobierno anterior se les empezó a cobrar todo o parte de esa beca que no debe ser reembolsable, salvo casos extremos en que se compruebe algún incumplimiento por parte del estudiante, empezaron miles de jóvenes a verse con coactivas sus familiares en la central de riesgos, provocando un auténtico drama social con la crisis económica que se venía arrastrando. A tal punto que en el año 2019, cuando yo presento el proyecto de ley, cuando además se expide este informe para primer debate, había 9.200 deudores con obligaciones vencidas con créditos educativos o becas que se les estaban cobrando, lo cual ascendía a 64 millones de cartera vencida por estos conceptos. A raíz de eso, se presenta el proyecto de ley, se genera este informe en el cual se recoge algo que creo que es importante, pero aún insuficiente. ¿Qué es lo que plantea este informe? Crear un régimen de facilidades de pago para créditos educativos y becas, de manera de que si un joven, un deudor, lo puede pagar, pueda plantear una propuesta que según lo que reglamenta el informe, implicaría un pago de acuerdo a porcentajes establecidos en una tabla en el punto 32, numeral 3, ese pago debe realizarse inicialmente en 10 días, con eso se levanta cualquier medida ecuativa, cualquier medida en contra del patrimonio, provisiones de salida, y luego se establecen cuotas para que se pueda poner al día el joven, el estudiante que mantiene esta obligación. Con ello, además, se sustituye el procedimiento del Código Orgánico Administrativo, el COA, que hoy se aplica para temas educativos y que es muy rígido para esta realidad que merece una regulación especial. Además, también en el informe se plantea correctamente que cuando hay una beca, el cumplimiento de las condiciones de la beca debe entenderse por el hecho de que el estudiante regrese con su título y se inscriba en la CNSI. Con eso se ha cumplido el contrato de beca, porque salvo que se acredite algún incumplimiento concreto, no se le pudo estar pidiendo muchas veces a un estudiante que vive en el extranjero que guarde hasta la factura del taxi que lo llevó a algún lado para demostrar que efectivamente la mensualidad que recibía se utilizaba para su vida cotidiana, porque ya se supone que esos rubros están calculados de acuerdo a los estándares de vida en cada país, en un análisis técnico que hace el gobierno nacional. Ahora bien, si yo estoy de acuerdo con lo que plantea el informe, sí quiero insistir ante este pleno a que vayamos más allá en algunos temas que aún están pendientes. Originalmente lo que habíamos planteado es que el Estado pueda, además de los cupos gratuitos en la universidad, además de las becas que deben potenciarse, pueda otorgar crédito educativo sin intereses, crédito del Estado, no estamos hablando de la banca privada, bajo qué concepto que la plata, el dinero que se entrega para educación, sea a través de un cupo en la universidad, sea a través de una beca o sea a través de un crédito público, es parte de la inversión social en educación, cuyo criterio debe ser de rentabilidad social, más que de rentabilidad financiera. Concretando esto más en detalle, lo que se planteaba es que por ley, en todo crédito educativo público, haya al menos un año de gracia para que pueda pagar el estudiante, que las cuotas se ajusten a la situación económica del deudor, por ejemplo, no se le puede cobrar lo mismo a un deudor del IESI o del Banco del Pacífico, que es un banco de propiedad de los ecuatorianos, que ha tenido un empleo, que ha tenido éxito en su vida laboral, a equiparar a la situación de un joven que regresó de afuera a estudiar y no consigue un año o dos años un empleo estable. Algo muy importante también, con esto voy terminando, que no se exija en los casos que reglamente la CNC garantías para personas que tienen una situación vulnerable. Aquí, insisto, estamos hablando de inversión social en educación, estamos hablando no de un crédito privado que cualquier estudiante podría buscar en un banco, sino de un crédito público. ¿Cuál debe ser el criterio? Ayudar con ese crédito público a quien más lo necesita. Si nosotros le pedimos garante o hipoteca a chicos que viven en una zona rural de las comunidades indígenas, o en Vicio, en Guayaquil, en Flor de Bastión, o en el Huasco, o en la Trinitaria, es lo mismo que decirles no estudies, no te voy a prestar, porque no tienen justamente un garante en su familia o entorno cercano. No tienen una casa propia para hipotecar, y justamente ellos son los que más necesitan estos incentivos desde el Estado. Y para finalizar, algo muy importante, que por ley se consagre que la falta de pago de un crédito educativo nunca puede servir para vulnerar el derecho al trabajo. Llegamos a recibir testimonios en la Asamblea de jóvenes que habían regresado al Ecuador, que entraban, por ejemplo, a la función pública en un cargo con una remuneración modesta, que no les alcanzaba para pagar o tenían ya acumulado una deuda, y les ponían prohibición de trabajar en el sector público. ¿Cómo van a pagar el crédito si le están prohibiendo trabajar? Esas son las condiciones que, creo yo, debemos garantizar para los jóvenes, para las familias ecuatorianas. Y recordemos, las cifras que yo di al comienzo eran pre-pandemia, eran del año 2019 y algunas anteriores. Por supuesto, la situación hoy es muchísimo más grave y, por tanto, demanda que el derecho a la educación para la prosperidad de nuestra juventud y de las familias sea una prioridad absoluta de todos en el Ecuador, de la Asamblea, del gobierno y de todos que hoy debemos arrimar el hombro para sacar adelante a nuestro país. Muchísimas gracias. Nuevamente, un honor poder dirigirme ante ustedes el día de hoy y ojalá este proyecto pueda lograr consensos para ayudar a nuestros jóvenes y a las familias a tener acceso a la educación. Gracias, presidente.